Echa maia, echa maia, déjame en paz Intentructible, intentructible, es el sueño Intentructible, algunas veces me asustó Intentructible, pero no sé lo que pongo Intentructible, que no sé, que no sé, que no sé Intentructible, intentructible, intentructible Eresat es el mismo, no sé, que no sé, que no sé Intentructible, intentructible Que no sé, que no sé, que no sé, que no sé Intentructible, intentructible Intent pois, intent conceptual